y creo que esto también ha influido. Habla Francisco de Narváez, lo escuchamos. ...esta oportunidad para agradecerle a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que concurrieron en un acto electoral ejemplar a elegir sus preferencias. Particularmente agradecerles a aquellos que eligieron a nuestros candidatos. Me comuniqué con los distintos circunstanciales adversarios, con Margarita, en realidad no pude hablar con ella por teléfono, le mandé un mensaje, pero sí con Néstor Pitrola, con el Momo Venegas, con Martín Izaurralde y particularmente con Sergio Massa, a quien felicité por este posible triunfo que en pocos minutos se va a estar confirmando en las cifras oficiales. Quiero agradecer además a nuestros candidatos, a quienes han sido electos y a quienes no, en una elección muy adversa, muy complicada, supieron a lo largo de estos meses sostener nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros sueños. Me cabe a mí toda la responsabilidad de este resultado. Bueno, he comenzado una profunda autocrítica. Creo que ha llegado el momento de serenar el espíritu, de llamarnos al diálogo, a la búsqueda de la concordia, entendiendo a muchos ciudadanos que nos eligieron hace un tiempo y que hoy tuvieron otras preferencias, voy a trabajar para recuperar su confianza. Quiero desearle también a la señora Presidenta una pronta mejoría y que nos convoque a todos, a todos aquellos que tenemos vocación de aportar a través de un diálogo franco y sincero soluciones a los problemas que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina toda. Quiera Dios que lo hagamos unidos y en paz. Muchas gracias. Si hablamos de un proceso de debate y de diálogo franco y sincero interno del superficialismo, nos van a encontrar a todos. Y serán las internas en la forma de vivir. La conducción, pero con la expresión de todas las partes. Algo que no hemos podido hacer hasta ahora y que esperamos hacer en el futuro inmediato. El partido de carrera van a ganar el 16 de julio que cambió desde el 2009 al día de hoy, en el electorado. Probablemente algunos errores de nuestra parte, cuestiones personales, divisiones que no debieron existir y que tenemos que dejar atrás. De eso he aprendido. Y creo que comienza un tiempo distinto en la Argentina como estaba diciendo. Acabo de hablar con él por teléfono, lo felicité por una excelente campaña a él y a su equipo. Todos quienes pensamos que tenemos una propuesta concreta para resolver problemas, específicamente en el principal problema de la provincia de Buenos Aires, que es la seguridad, nos tenemos que sentar en una mesa de dialogar en una forma honesta, sincera. Y estoy seguro que Sergio y su equipo también lo van a hacer como lo van a hacer el nuestro. ¿Qué pasó con la alianza con Moyano? No dispongo de números que pueda manifestar. Falta pocos minutos. Hay que tener un poquito de paciencia. Van a comenzar seguramente los datos oficiales. ¿Podría hacer un saldo de su alianza con Hugo Moyano? ¿Qué pasó con la alianza con Moyano? Está intacta. Le preguntaba si para ustedes es reconocer una derrota políticamente la elección. Bueno, obviamente el resultado no era el esperado. Estamos, creo que posiblemente se confirme en cuarto lugar. Esperábamos un resultado mejor. Pero de esto vamos a aprender y es un momento de fortalecer el espíritu y precisamente mostrar esta vocación que nos une. Y lo estamos haciendo a través de las propuestas y de una condición de diálogo. Por eso mi autocrítica es llamarnos a una reflexión y comenzar un periodo, diría, de un diálogo distinto al que hemos tenido. Sin agresiones, sin descalificaciones. Mire, mañana va a amanecer. Y va a ser lunes. Y la inseguridad va a estar presente. Queremos trabajar para corregirlo. La inflación está presente. Queremos trabajar para corregirla. El trabajo de los jóvenes, que falta. Queremos trabajar para corregirlo. Y yo creo que no tenemos que esperar hasta el 2015. Tenemos que comenzar ya a dialogar y a decidir de cómo resolver los verdaderos problemas que tenemos. ¿Cuántas bancas se estarían perdiendo? Bueno, a Francisco de Narváez le preguntan por su alianza con Hugo Moyano. Lejos de hacer alguna autocrítica respecto de su resultado electoral. Si es que esa alianza fue un detenimento de su propio trabajo mágico. Gracias. Gracias.